Buenas tardes, bienvenido a la clase de ¿Cómo ser moderno? Hoy vamos a jugar a una recreativa. Hoy en el primer capítulo se nos va la mitad de la audiencia, porque no somos muy modernos en esta ocasión. Estamos viendo una antigua recreativa, que muchos dirán, la de dinero que me he gastado yo aquí, la de monedas de 25 pesetas, de 25 pelas que he metido para jugar, por ejemplo, a este juego del indio y el vaquero, y disparar a todo lo que se mueve, que es lo que están haciendo ahora mismo. John e Ethan, que son padre e hijo. Y atención, porque John, es la primera vez que tu hijo juega algo semejante, ¿no? A una recreativa. Así es, así es. Es la primera vez que tiene contacto con un arcade y la verdad es que se lo está pasando súper bien. Bueno, ahora esto ha variado diametralmente. Fijaros la máquina, que es casi metro 70 de altura, lo grande que es esto. Ahora, ¿qué hacen los chicos? Coger la tablet y directamente en la tablet jugar, ¿no, John? Porque tu hijo, sobre todo, lo que hace es juegos a través de las tablets y videojuegos en casa, supongo, también. Así es. Me acuerdo de nuestros tiempos, cuando jugábamos a estas máquinas, que pensábamos, ¿cuánto nos gustaría tener una en casa? Y ahora tienen, pues, una especie de folio. Es verdad. Y con ese folio ya, que es la tablet, tienen todos los juegos que puede haber. Bueno, vamos a preguntar a Ethan qué le parece este videojuego. ¿Qué te parece, Ethan? Antiguo. Bien. ¿Es divertido? Sí. Sí, pero un poco antiguo, ¿no? Sí. ¿Qué te parecen? Bien. ¿Están bien? No te quiero ofender, David. Te vas al indio, ¿no? Sí. ¿Y qué tal va el manejo? Bien. ¿Con ese joystick te encuentras bien? ¿Es cómodo? Sí. Pues mira, se está adaptando bastante bien a la recreativa. Bueno, les vamos a dejar aquí jugando, que están disfrutando este momento familiar, retro, retrofamiliar. Y os quiero hablar también del apartado retro que hay aquí en este puesto, porque podemos disfrutar también de videojuegos que seguramente, Blanca, tú has jugado de la Mega Drive, de la Super Nintendo y que tenéis aquí a la venta también para todos los amantes de los juegos retro, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, videojuegos originales de todas las épocas, están muy de moda. ¡Uy! Para que la gente pueda recordar los viejos tiempos y para que las nuevas generaciones conozcan. Por ejemplo, este que veis aquí el precio, 80 euros. Es más caro que un juego actual de una plataforma, podríamos decir, la PlayStation 4. ¿Por qué cuesta 80 euros el Zelda? Pues es un juego muy mítico, muy conocido, en un estado de conservación muy bueno. Las cajas de cartón se deterioraban mucho, los cartuchos se amarilleaban, en este caso está completo con sus instrucciones, entonces ya son objetos de coleccionismo. Los coleccionistas que pueden también aquí disfrutar. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a ir corriendo para el lado contrario, porque os voy a enseñar otro de los juegos que está llamando mucho aquí la atención a la gente y es un juego de baile. Aquellos que os gusta bailar, tenéis la oportunidad de hacerlo ahora gracias a las cámaras que utilizan esas videoconsolas y que capturan nuestros movimientos. No hace falta tener un mando en las manos para conseguir bailar. Y todo esto que tengo aquí a mi derecha es el escenario que os hablaba de los eSports. Aquí es donde están jugando los chicos, con esos ordenadores que vemos al fondo, muy concentrados, hoy han comenzado las primeras semifinales. Y hay gente que viene, se sienta y les ve jugar, porque es una de las cosas que tiene ahora el tema de los videojuegos. Yo de pequeño decía, estoy harto de ver jugar a la gente, quiero jugar yo. Ahora es casi al contrario, la gente prefiere ver jugar. Bueno, nos vamos a meter ya a la zona en cuestión del baile y tenemos aquí, ellas mismas se van a presentar. Buenas tardes, ¿con quién tengo el placer de hablar? Con Bea. ¿Y con? África. Dos especialistas del baile, ¿no? Suelo. ¿Qué tipo de música sueles bailar? No sé, pop o... ¿Pop, no? ¿Reguetón y esto no, no? Bueno, y la que salga. La que salga. Bueno, pues vamos a verlas en acción, porque ahora le están poniendo una canción. ¿Qué canción es? La de Hey Mama. Hey Mama. Pues Hey Mama. ¿Qué tenéis que hacer ahora? A ver. Seguir los pasos. Seguir los pasos. Pues estamos viendo en la pantalla los movimientos que tenemos que hacer nosotros, veis abajo esos muñecos que están inclinados y también nos dan pistas, pues las que van en este caso de geisas y que están bailando al mismo tono y arriba veis que se van iluminando conforme van haciendo bien el paso. Bueno, esto es harto complicado para alguien que juega por primera vez, pero para ellas una vez que han practicado, esto es como pan comido y fijaros el ritmo que tienen. Bueno, pues chicos, yo creo que las opciones de ocio aquí dentro de la sala multioso son, podríamos decir, infinitas. Para los amantes de lo retro, para los amantes de lo actual, todos ellos pueden disfrutar de las nuevas tecnologías que están a nuestro alcance. Vamos a quedarnos con el pase sincronizado de estas dos bailarinas. Bueno, David, muchísimas gracias. Disfruta tú también de todas estas nuevas tecnologías. Y lo dicho, que para los que vamos cumpliendo años, este mundo da auténtico vértigo. Es el alucinante, el futuro.